Médico de Cabecera Siguiendo hablando, a seguir hablar de lo que es el coaching, ¿cómo se da este proceso? O sea, en grupos, en personas, ¿cómo se lleva a esta área del coaching? Sí, generalmente hay algo que le quiero aclarar al amable auditorio. El coaching no sustituye al médico, no sustituye al psicólogo, no sustituye a la figura principal con quien ustedes están. El coaching al contrario, es un refuerzo, es un aliado y bueno, es un proceso de acompañamiento. Algo muy interesante, Michel, que quiero abordar. La bioneuroemoción es una, digamos, tendencia que se está desarrollando mucho en España a través de Enric Corvera. Enric Corvera habla de cómo funcionan las emociones dentro de nuestro organismo. Hace rato lo explicaba. A toda reacción emocional hay una reacción bioquímica y a toda reacción bioquímica hay una reacción energética. Por ejemplo, cuando estás alegre, tu energía es diferente a cuando estás triste. Tiene que ver con la reacción bioquímica y con los pensamientos que están sucediendo en tu interior. En el coaching, ahí es donde entra el coaching precisamente. Coaching no es psicología, aunque muchas veces su resultado puede ser terapéutico. Te voy a poner un ejemplo. Hace rato hablabas de lo incapacitante o de la capacidad. Nosotros en coaching utilizamos dos tipos de preguntas y las reflexionamos y hacemos conciencia de ellas. Primera pregunta, incapacitantes. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Ese tipo de preguntas te victimizan. En el coaching, nosotros decimos, estas preguntas, descártalas, no te van a ayudar. Utilizamos mucho las preguntas capacitantes, que son las que te capacitan, las que te invitan a la acción, las que te empoderan, las que te responsabilizan. Y eso es muy diferente. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a las personas que se victimizan haciéndose ese tipo de preguntas? Y cuando tú te haces consciente de la calidad de preguntas que haces en tu vida, también te haces consciente de tu forma de pensar. Porque el proceso del pensamiento tiene que ver con el tipo de preguntas que me estoy haciendo. Entonces, ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿Qué puedo aprender de esta enfermedad? ¿Cómo me voy a adaptar ahora a partir de esta enfermedad? Son preguntas que me invitan a tomar conciencia y de alguna forma adaptarme a la nueva realidad. Es ahí donde entra el coaching. Puedes tú, de hecho, el coaching se da de forma individual, ¿verdad? Y sobre todo, lo he visto mucho en pacientes con diabetes, ¿no? Que de alguna forma, el estado emocional de la persona que experimenta diabetes es muy variable. Pero sobre todo, puede experimentar tristeza. Y entonces, nosotros en el coaching también abordamos cómo funciona la tristeza. A diferencia de la depresión, claro está, ¿no? Pero en el coaching, a través del coaching en salud, la persona, vuelvo a lo mismo, logra un empoderamiento. Un acompañamiento y, por lo tanto, no se siente aislada, sola. Porque muchas veces, dice Simon Freud, que el mecanismo de defensa que más utilizamos es la represión. A veces, por no incomodar a la familia, no decimos cómo nos sentimos. Porque además, y lo he visto en los pacientes que son diabéticos, ¿no? Sienten una carga tremenda, ¿no? Porque de repente ven que toda la familia está conviviendo, tomándose, qué sé, un agua de sabor y ellos no pudiendo tomar. No se sienten parte de. Y, por lo tanto, a no sentirse parte de, la confianza disminuye. Y la comunicación, o sobre todo, la intimidad de decir cómo me siento, pues disminuye. Y entonces, el paciente se aísla y se siente en un estado de soledad incomprendido. Y ahí es donde entra el coaching también. Sí, es algo muy, muy importante. En el programa pasado hablamos de trasplante de riñón. Creo que también un problema en los pacientes, en las personas, en donde hay órganos en nuestro cuerpo que están fallando, va a generar una reacción familiar, ¿no? O sea, va a cambiar esa rutina, ese entorno. Y como tú comentas, ¿no? El paciente que está enfermo, a veces se siente una carga, ¿no? Para la familia. La familia también experimenta el que tiene que ponerle atención a ese paciente. Y lo que tú comentas, la tristeza, todas estas reacciones, pues también puede orillar a este paciente a que, de alguna manera, sus energías por sanar, pues disminuyan, ¿no? Es ahí donde ustedes entran, ¿no? Así es. Y, bueno, para agregar, también es importante que las personas que están escuchando analicen cuál es su enfoque cuando tienen una enfermedad. Tú puedes estar tomando antidepresivos, ¿verdad? Y si tu enfoque está en lo que no controlas, en lo que te entristece, en todo aquello que tú ves como catastrófico, a pesar de estar tomando antidepresivos, vas a experimentar hasta cierto punto la depresión. Y hay personas que tienen enfoques, ¿verdad? Propositivos, llenos de esperanza, que hasta te sorprendes y dices, bueno, tú a pesar de que tienes una enfermedad, ¿por qué te comportas así? Y todo tiene que ver con el enfoque. Dentro del coaching, a través de la programación neurolingüística, se le enseña o se le educa a la persona, a través de su propia autoconciencia, a que tenga un enfoque más esperanzador, más positivo, a pesar de la enfermedad que tenga. Y eso lo hemos visto en la recuperación de hospitales. Y vaya, yo en estos ocho años que llevo capacitando a personal médico, lo he escuchado y ellos también lo avalan. Y dicen, las personas que son hasta cierto punto más positivas, propositivas, tienen una mayor recuperación que aquellos que son pesimistas, derrotistas y que su enfoque está, pues, en lo catastrófico, ¿no? Sí, desgraciadamente hay cualidades, ¿no? En cada persona que van a determinar su reacción. En el tema de psicología hay una palabra que utilizan, que es la resiliencia. Hay gente que le puede pasar el mundo encima y para ellos no hay ningún problema. Pero hay otras personas que con la mínima situación parece que se les vino el mundo encima, ¿no? En este caso creo que así somos, ¿no? Hay cualidades, nosotros nacemos con ciertas características, ciertas aptitudes. Los deportistas, hay deportistas elite. Y no porque sean mejores que tal vez la otra persona, sino que su estructura viene enfocada y determinada para ese tipo de situaciones, ¿no? También nosotros, las reacciones, el cómo tomamos la vida, eso ya viene, podemos hablar por default, ¿no? Pero eso no quita o no evita que cualquier persona lo pueda mejorar, no puede mejorar su vida, lógico, con práctica y con la ayuda de ustedes como coche, ¿no? Así es. Y otra de las situaciones importantes que quiero agregar, dentro del coaching también se maneja mucho lo que es la disciplina. Dice, en internet está una frase que me encanta que dice que la disciplina tarde o temprano vence a la inteligencia, ¿no? Y yo creo que la disciplina también es un factor importantísimo, no solamente en los hábitos de salud, sino también en la recuperación. Si es que, bueno, no sé si estoy utilizando bien el concepto al decir recuperación de la salud, pero cuando se tiene una enfermedad, cuando tú eres disciplinado, ¿verdad que logras resultados? Entonces, ¿cómo se logra la disciplina? A través del compromiso. ¿Y cómo se logra un compromiso? Cuando tienes metas claras. En el coaching se manejan lo que son metas, metas a corto, mediano y largo plazo. Cuando una persona no tiene metas, solo tiene deseos. Y es ahí donde entra el autosabotaje. Por ejemplo, en coaching en salud muchas veces me llegan personas que tienen, digamos, obesidad o sobrepeso y quieren lograr resultados. Entonces, cuando no estás comprometido, cuando no tienes con claridad lo que quieres lograr, empiezas a autosabotearte. Y es lo que también me encanta de la disciplina del coaching. De hecho, yo me dedico, amigo Michel, más al coaching. Yo estoy haciendo mucho coaching y es lo que más estoy promocionando. Porque los resultados que he logrado o que se han logrado a través de las personas que han acudido a mis servicios son en verdad muy interesantes, ¿no? Muy interesantes. Porque en el coaching decimos, a mí dime cuáles son tus recursos y tus herramientas y a través de esto vamos a trabajar. Y si no, y si crees que no las tienes, no te preocupes. Vamos a hacer un autoanálisis para que tú mismo las vayas descubriendo, ¿no? Y sobre todo las uses. Así es, creo que hay muchos ejemplos, ¿no? Bueno, se puede sumar una historia que hay de la rana sorda, ¿no? Muchas personas escuchan lo que por fuera nos están diciendo. Y de alguna manera eso hace a decir, no puedo, no puedo, no puedo, ¿no? En este caso de la rana sorda va subiendo y como no escuchaba, ella creía, ¿no? Que todas las manos, todo lo que le gritaban, lejos de disminuir su nivel o lo que estaba haciendo, al contrario, ya sintió 20, vamos, vamos a hacerle. Esa es la parte del coach a final de cuentas, ¿no? El motivar a la persona a que descubra todo lo que, el potencial que puede tener, ¿no? Que de alguna manera puede tener ahí guardado. Y en el caso de salud, a que también cada persona se ayude a mejorar su salud, ¿no? Entonces, es muy importante este tema, ¿no? Para todas las personas. Y en este caso, ¿tú cómo harías o qué estás haciendo o cómo invitaríamos a quien nos está viendo para que se acerquen de alguna manera, pregúntense, interesen en lo que es el coaching? ¿Cómo se lleva este proceso? Claro que sí. Yo estoy dando constantemente conferencias, talleres, al 951-2262-995. O me pueden seguir por Facebook. Ya la verdad que en el Facebook tenemos cierta presencia. Y pues ahí la gente puede constatar de los resultados que se han logrado. Y yo estoy en Manuel Ruiz, número 103, Colonia Reforma. Aquí, dando sesiones de coaching. Y la próxima semana tengo un taller muy interesante que ya está teniendo mucho impacto, que es Anatomía del Resentimiento, donde precisamente le explico a la persona cómo se origina, cómo se desarrolla y con qué herramientas podría afrontar el resentimiento. Y sobre todo, al tener esa conciencia de cómo funciona, la persona se hace consciente y trabaja ese aspecto. Y aquí, por ejemplo, algo muy importante. Cuando una persona es analfabeta emocional, no sabe cómo funcionan las emociones. Por ejemplo, en el coaching decimos algo sustancial. Cuando tú estás triste, Michelle, te dejas acompañar. No sé si les ha pasado a alguno de ustedes, cuando estás triste le hablas a los amigos, vas a tomar el café y empiezas a hablar. Fíjate que me siento mal porque me está pasando esto. La persona es sociable. Entonces, ahorita si algún televidente nos está escuchando y está experimentando tristeza, para que aprenda a diferenciar qué es estar deprimido y qué es estar triste. Cuando estás deprimido, en cambio, te aíslas. Y la verdad que la depresión, yo le digo a las personas, no la papachen. Si en este momento estás experimentando depresión, busca ayuda. Porque la depresión sí tiende a ser autodestructiva, a diferencia de la tristeza. Y entonces, cuando estás triste, te permite asimilar. Si, por ejemplo, te acaban de diagnosticar que tienes diabetes, cáncer, o una enfermedad, en verdad, que de repente suele ser hasta cierto punto catastrófica, y si estás triste, permítete acompañar, sea amable contigo, permítete contar tu tristeza, liberarla, porque eso te va a ayudar. Pero esto es bien interesante, porque cuando no eres consciente, si estás experimentando tristeza o depresión, es ahí donde pierdes el rumbo. Por eso es muy importante, no solamente de coaching, acompáñense de un psicólogo, vayan a grupos de autoayuda. Hay lugares donde no solamente te puedes empoderar a través del medicamento, sino a través de las emociones y del acompañamiento. Creo que el medio, desgraciadamente, nuestro medio ambiente ahorita es muy estresante y no hay tiempo, ¿no? O sea, hay actividades que se pueden hacer, el deporte, ir a caminar, ir a correr, donde podemos conocer a mucha gente, y esos estados de tristeza, platicando con otras personas, creo que se olvidan, ¿no? O se pueden hacer a un lado, por el tema, no sé, un chisme, ¿no? Que muchas veces no te pones a platicar de, no, que pasó esto en tal lado, y te hace a un lado, por lo menos te quita, ¿no?, del momento que estás pasando. Pero pues creo que hay que buscar esa forma, ¿no?, ustedes como coaching, tener este tipo de apoyo, de ayuda hacia las personas, y pues mejorar esta parte. Amigo, vamos a ir a nuestro segundo corte. En un momento regresamos, sigan con nosotros.